¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos más noticias sobre coronavirus y todas buenas en distintos modos posibles, ya lo verá. Comenzamos por un trabajo publicado en el Journal of Experimental Medicine, la revista de medicina experimental. Ya sabe que para este tipo de trabajo, que no es el único tipo de trabajo que se hace en el mundo de la divulgación, hemos decidido apoyarnos directamente en revistas científicas de prestigio reconocido. Todas las revistas que mencionamos pertenecen a editoriales que son muy estrictas para publicar los trabajos que aparecen en sus páginas. Estos artículos son revisados por expertos en el área y solamente cuando pasan por la crítica bastante severa de estos árbitros, como se les llama, es que la revista accede a publicar un artículo científico. Bueno, en el Journal of Experimental Medicine, que es una revista que hemos mencionado ya en otras ocasiones, aparece publicado un artículo realizado por investigadores de la Universidad de Gotemburgo, la Universidad de Oxford y la Universidad de Arrhus, que está en Dinamarca. Los autores principales son daneses. Entonces, se trata de un pequeño detalle, una babosadita, en la que el virus del herpes se parece al coronavirus. Resulta que cuando un virus ataca una célula, la célula comienza a emitir una señal de alarma química. El único mecanismo de contacto que normalmente existe entre las células de nuestro cuerpo es a través de sustancias químicas. La única forma en la que una parte del cuerpo puede decirle al sistema de defensa que necesita ayuda es a través de la química. Por ejemplo, cuando se perfora usted un dedo con una aguja, se rompen células, se meten bacterias que se comienzan a comer esas células, se comienzan a producir sustancias. Las sustancias que están en las tripas de las células y las sustancias que producen las bacterias al comenzar a comérselas disparan una señal de alerta en algunos glóbulos blancos que a su vez mandan señales químicas a otros glóbulos blancos diferentes. Y comienza ahí un relajo químico verdaderamente espantoso que involucra unas señales que son transportadas, son mediadas por una familia de sustancias, una familia muy grande que se llama factores de transferencia. Los factores de transferencia son muchos y hay de muchas categorías diferentes y cada categoría tiene un montón de miembros diferentes, lo hemos mencionado muchas veces. El asunto es que cuando una célula es atacada produce señales químicas de alarma. Normalmente estas señales químicas sirven para que algunas células especiales de nuestro sistema de defensa, las células T matadoras, busquen a las células enfermas y las destruyan. De esta manera se impide que esas células sigan actuando como fábricas de virus. Y este efecto es bastante notable. En muy poco tiempo las células que comienzan a emitir interferón y otras sustancias parecidas son destruidas por células del sistema de defensa. Y es por eso que normalmente las infecciones por virus duran muy poco tiempo. El problema con algunos virus, por ejemplo el virus del herpes, es que a veces, como parte del proceso de infección, hace que la célula fabrique una proteína que bloquea la acción de otra proteína más. Esta proteína natural del cuerpo, que normalmente se produce cuando hay un ataque por virus, se llama por sus siglas en inglés STING. STING en inglés significa guijón, no tiene mucho que ver con la función de esta proteína. Es más bien la compresión del nombre original de esta proteína lo que lleva a este acrónimo. El asunto es que cuando se mete el virus del herpes, a veces inhibe la producción de proteína STING. Y la proteína STING realiza un papel fundamental en disparar la producción de interferón y en conseguir, en pocas palabras, que la célula infectada pueda decirle al resto del cuerpo, oigan, estoy produciendo virus, tengan cuidado. Como esta señal no llega, el virus puede prosperar. Y esto facilita la infección. Existen algunos medicamentos y algunas terapias experimentales que bloquean al bloqueador de STING. Y el asunto es que los coronavirus, cuando menos en apariencia, hacen lo mismo. También inhiben la proteína STING. Esto significa que lo que hemos aprendido a lo largo de estos años para tratar el herpes podría ayudar a tratar las infecciones por coronavirus. Y mire que se ha acumulado mucho conocimiento sobre el tratamiento del herpes en las últimas décadas, incluyendo algunos agentes antivirales. Es probable que los agentes antivirales contra el herpes no funcionen contra coronavirus. El famoso aciclovir. Sin embargo, otros medicamentos que bloquean la acción del virus y le impiden producir STING, muchos de ellos son experimentales, podrían de pronto cobrar gran importancia para los casos de COVID-19. Como ya existe experiencia con estos medicamentos a nivel experimental, eso significa que ya llevamos mucho tramo cubierto para poder aplicarlos a seres humanos. Y de pronto, el de por sí creciente arsenal de medicamentos para tratar una infección de COVID-19, de pronto se hace más grande gracias a esta noticia. Eso es realmente interesante. Esto es apenas la apertura de puerta. Ahora, los médicos especializados en el tratamiento de infecciones, en particular de infecciones por virus, los expertos en ingeniería genética, los expertos en biología molecular que saben del tema, seguramente se van a poner a trabajar con esta pequeña señal que llega a través de este artículo de investigación y empezarán a buscar combinaciones de medicamentos que se sabe que desbloquean la producción de la actividad de STING. Esto luego se podría aplicar a seres humanos. Pero claro está, este asunto de aplicarle medicamentos a seres humanos, medicamentos experimentales, es peligroso. Un medicamento experimental puede matar. Un medicamento experimental que funciona muy bien en un platillo de Petri puede tener efectos negativos en el cuerpo humano. Es por eso que se hacen ensayos con animales. Y los ensayos con ratones son especialmente interesantes porque químicamente, genéticamente hablando, los ratones son muy parecidos a los seres humanos. Y bueno, iba a comentar que por eso algunas personas se comportan como se comportan, pero mejor no me meto en camisa de once varas. Vamos mejor a hablar del artículo publicado en la revista que se llama Cell, Host and Microbe, es decir, Célula, Hospedero y Microbio, una de las muchas revistas que hemos mencionado. Y esta revista la hemos comentado en más de una ocasión, ha publicado varios artículos interesantes recientemente y se dedica a publicar artículos que tienen que ver con el proceso infeccioso. Tanto los aspectos moleculares del organismo o de la estructura atacante como de la estructura atacada, que es la célula. Bueno, resulta que estos investigadores que publican este trabajo es una publicación principalmente realizada por investigadores chinos, que hay que decirlo, en los últimos meses han generado muchos trabajos, muchísimos trabajos de investigación de muy alto nivel. Bueno, estos investigadores utilizan una tecnología para editar genes que es muy precisa, la tecnología que se llama CRISPR-Cas. Esa tecnología hace poco fue seleccionada como la tecnología del año por una de las revistas científicas más importantes. Permite seleccionar exactamente qué trámito del ADN quiere usted cortar y puede usted sustituir en su lugar cualquier cosa que usted quiera. Bien utilizada la tecnología CRISPR-Cas, que ha sido modificada en los últimos meses, se ha mejorado mucho, permite editar con exquisita precisión el contenido de los genes de cualquier organismo. Ahí sí, para que vea, si llegamos a descubrir qué genes son los que hay que modificar para detener el proceso de envejecimiento, esto con tecnología CRISPR-Cas lo vamos a poder hacer. Es una tecnología muy, muy, muy emocionante, poderosa y muy delicada por lo mismo. La ingeniería genética es una tecnología que tiene un potencial mucho mayor que la energía nuclear para crear o destruir. Depende de la decencia de las personas que la usan y eso desgraciadamente no depende de los científicos. Los científicos, sí hay uno que otro chiflado, qué demonios, para que le digo mentiras, pero en general las chifladuras de los científicos tienden a ser medio pacíficas. Son realmente muy raros los científicos locos como los que llegan a salir en algunas películas. La realidad es que muchos científicos son muy conscientes, mucho muy conscientes del potencial social de su trabajo, pero mucha de la gente que toma ese conocimiento lo patenta y lo convierte en herramienta de negocio o en arma no tienen ni la educación ni la decencia para utilizar ese conocimiento. Ese es otro boleto, para que luego no le echen a la culpa cuando se hacen barrabasadas. Bueno, regresando al tema. La tecnología CRISPR-Cas permite editar genes con exquisita precisión. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, resulta que en los pulmones de los ratoncitos se produce una proteína que es muy parecida a la que en los pulmones humanos sirve para que el virus se fije a las células que va a atacar. Acuérdese que un virus tiene unos como ganchitos moleculares que solamente se enganchan a ciertas proteínas que existen en la membrana de las células que atacan. Este virus SARS-CoV-2 se sabe pegar muy bien por puro accidente a una proteína que se llama ACE2 que está en la membrana de las células que se encuentran en el interior de nuestros pulmones, en los riñones, tracto digestivo, etc. Bueno, los ratoncitos producen una proteína que es muy parecida pero que no es exactamente igual. Entonces no se puede infectar con COVID-19 a un ratón para poder hacer estudios a ver si tal medicamento funciona, a ver si tal vacuna funciona. Eso aceleraría en mucho la investigación sobre nuevos tratamientos y sobre vacunas. Le quitaría mucho los nervios a los investigadores que están trabajando con seres humanos. Podrían ensayar primero en ratones y ver en un organismo que es casi genéticamente idéntico a nosotros qué demonios pasa con la vacuna. Bueno, resulta que no está usted para saberlo ni yo para contárselo. Pero estos cuates, utilizando tecnología CRISPR-Cas, le quitan el gene a los ratones que sirve para producir la proteína que se parece al ACE2 humano y la reemplazan por la proteína ACE2 humana, por la receta para fabricar la proteína ACE2 humana, por el gene. Entonces los ratoncitos empiezan a producir la proteína humana y además en grandes cantidades en sus pulmones. Eso significa que es fácil darles una infección de COVID-19 a los ratones igualita a la que nos da a nosotros con el mismo virus y entonces sí le pueden echar medicamentos para ver qué pasa. Esto va a acelerar mucho el proceso de búsqueda de tratamientos y vacunas, que ya de por sí es rápido. Y eso puede ayudar a determinar qué mezcla de medicamentos, de los que ya conocemos a nivel experimental, puede destrabar este asunto de la proteína Sting que le mencionaba. Entonces en lugar de tener que hacer ensayos cuidadosos y paso a paso con seres humanos, puede agarrarse un montón de ratones genéticamente idénticos, con un poquito de ingeniería genética, se le cambia un gene por otro, se les infecta a estos ratones con COVID-19 humano y se les trata con lo que se trataría un humano y se ve si se curan o no. Esto va a acelerar mucho el proceso de investigación. Eso por una parte. Luego, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Para poder hacer trabajo de investigación, pues necesita usted, entre otras cosas, al virus. Y el virus es sorprendentemente delicado fuera del cuerpo. En algunas superficies puede llegar a durar unos pocos días, pero muchas veces este virus es prácticamente inofensivo. El virus en cartón y papel generalmente parece que queda inactivado en poco tiempo. Así que aunque encuentre usted el virus en cartón, al cabo de poco tiempo ese virus está desactivado. Entonces necesito yo, si soy investigador, un montón de virus activo para poder inyectárselo a mis ratoncitos y ver si se enferman o no. Y una vez enfermos, ver cómo demonios los cura para luego intentar eso con seres humanos. Y muchos laboratorios de investigación de muy altos vuelos no pueden trabajar rápidamente porque se quedan con las ganas de tener muestras de virus activas, porque les mandan las muestras y el virus llega inactivado. Y nada más por esa babosada se detienen programas de investigación importantes. Bueno, esa babosada ya se acabó. Un grupo de investigadores de la Universidad Rutgers acaba de publicar un trabajo en la revista Journal of Molecular Diagnostics, revista de diagnóstico molecular. Un trabajo en el que describen cómo con una solución salina con un poquito de fósforo pueden mantener activo al virus hasta por 18 horas, que es tiempo más que suficiente para hacer un envío de emergencia de un laboratorio a otro para que no se detengan las investigaciones. Este trabajito baboso, que parece muy secundario, está de pronto incorporando a muchos laboratorios de investigación de muy altos vuelos que simplemente no tenían suficientes muestras de virus para trabajar. De pronto el número de personas talentosas, bien entrenadas, con gran conocimiento, que pueden trabajar sobre el virus para hacerlo añicos, aumentan mucho. Este trabajito tiene un valor verdaderamente grande. Y la última, la última y nos vamos, no la última que tengo para el día de hoy, es que si no nos vamos hasta medianoche. Hay montones de trabajos muy interesantes. Una revista que hemos mencionado muchas veces, el New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Un trabajo realizado por investigadores del Colegio de Medicina Albert Einstein. Ah, porque sí, hay un Colegio de Medicina Albert Einstein en los Estados Unidos. Bueno, otro día le platico algunos rollos de Einstein que son muy interesantes. Y le quito también algunas ideas chuecas que hay por allí, porque luego se cuentan algunas anécdotas de Einstein que no son de Einstein, pero bueno. Regresando al tema. Recientemente, este viernes pasado, fue publicado un trabajo precisamente en el New England Journal of Medicine que revela que los pacientes que reciben Remdesivir se recuperan en promedio 11 días después de haber entrado a terapia intensiva en relación a los 15 días promedio que le toma a un paciente que no recibe esa sustancia. La prueba se hizo en 1063 participantes. Este estudio de arranque, es muy interesante, pero es del viernes pasado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues ahora, ya que sabemos que el Remdesivir funciona, ya podemos empezar a sumarle cosas. Sabemos que la gente que entra a terapia intensiva como consecuencia de COVID-19 lo hace no solo por la acción del virus, sino principalmente porque el sistema inmune reacciona mal a la infección, reacciona en exceso. Cuando usted se pica un dedo, a veces le sale una bolita roja chiquita, se le exprime, se pone un poquito desinfectante, se acabó el problema. Pero a veces sale un forúnculo grandotote, sale pus, luego sale un líquido medio transparente y le sale así por días. Esto ocurre por dos cosas. Uno, porque se mete un tipo peculiar de bacterias, los estafilococos, bueno, los cocos beta-hemolíticos, que son capaces de producir una sustancia que rompe las moléculas, a los glóbulos rojos de la sangre y los licúa, por eso sale ese líquido de aspecto desagradable. Y por otra parte, el sistema inmune se alarma mucho cuando esas bacterias se meten a la casa. Es como cuando se mete un chivo enloquecido a una cristalería. Es algo como para alarmarse mucho si es usted el dueño de la cristalería. Bueno, nuestro cuerpo reacciona a veces de esa manera, pero exagerada, cuando entra el virus a los pulmones. Los pulmones enteros se inflaman de la misma manera en la que se inflama un dedo que recibe a una bacteria beta-hemolítica. Este proceso de inflamación, en pocas palabras, ahoga a la persona, le llena los alveolos pulmonares con líquido. Si fuera posible disminuir la respuesta inmune, pero nada más en los pulmones, para que la gente no se ahogue y se le da remdesivir, se sospecha que la gente podría recuperarse aún más rápido que con el puro remdesivir y el número de pacientes que se recuperarían, de pacientes graves que se recuperarían de COVID-19, aumentaría. Poco o mucho, pero aumentaría. Esa es la sospecha. No se podía hacer este trabajo porque simplemente no se sabía si el remdesivir funciona o no. Y no vamos a intentar dos medicamentos que no sabemos si funcionan, porque si de pronto resulta que hay un resultado positivo, no vamos a saber a qué medicamento atribuírselo. Primero vemos remdesivir funciona, hacemos una prueba y así funciona. Qué bueno. Ahora, ya que sabemos que remdesivir funciona y qué tanto funciona, ahora agarramos un segundo medicamento cuyo papel es el de reducir el proceso de inflamación en los pulmones. Ese medicamento, el nombre químico del medicamento es varicitinif. Hay varios compuestos comerciales que tienen ese nombre. Bueno, se está iniciando gracias al buen resultado del viernes pasado. Un tratamiento dual con personas que tienen COVID-19 grave en donde se les da remdesivir, que se sabe que les va a ayudar, y también varicitinif. Si en promedio estas personas se recuperan más, si el número de muertes disminuye sensiblemente en las personas que reciben este doble medicamento, eso significa que de nuevo tenemos otra herramienta más para reducir la mortalidad por COVID-19. Y así le vamos comiendo terreno a esta enfermedad por varios lugares diferentes, fabricando una vacuna, desbloqueando el proceso que permite que el cuerpo detecte la infección y la ataque, utilizando medicamentos que bloquean la acción del virus y utilizando medicamentos que reducen el proceso de inflamación. Más adelante se podría agregar un medicamento anticoagulante, acuérdese que platicamos de eso hace poco. Le vamos sumando poco a poco al conocimiento que hemos logrado recabar rápidamente en los últimos meses a pesar de la crónica falta de apoyo económico y social a la ciencia y resulta que en este tiempo estamos recabando información suficiente que podría mejorar mucho de manera muy muy significativa la posibilidad de recuperación de los pacientes graves de COVID-19 y el número de personas que se enferman. Si usted deja que los científicos hagan su trabajo, si los ayuda entendiendo cuál es su trabajo y con eso desarrolla usted la paciencia, el entendimiento y la paciencia suficiente para darles chance de que hagan lo suyo, estas personas le van a entregar a usted muy buenos resultados en cualquier cosa a lo que los aboje usted. Si se le da chance a la ciencia, la ciencia siempre rinde. Toda la tecnología del mundo, toda, 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 toda la tecnología del mundo nace de la ciencia. A pesar de que solamente una pequeñísima fracción de la gente que ha existido jamás en este planeta se ha dedicado a la ciencia, a pesar de que la fracción de científicos en la población total es mire, de este tamañito ese grupito de personas ha logrado crear toda la tecnología que hay a nuestro alrededor. Dele chance de trabajar. Es más, si está usted en edad de hacerlo, ¿por qué no se vuelve científico? No se necesita ser genio, se necesita estar enamorado de un tema. Nada más, el estudio viene después de enamorarse de un tema. Eso es todo. Los científicos son personas tan talentosas o limitadas como usted. Así que, chavos, chavas, si les gusta este asunto de la ciencia, las puertas están más que abiertas. No necesitan nada más que tener gusto y ser un poquito disciplinados para trabajar. Eso es todo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.